Enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desesperaba poco más en el fracaso Y hasta la forma regresa en el servidor Enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran vías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volvió a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y algo a pensar en el que lloró la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza estorturada Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y antes de mi labio se mojaron otra vez Y somos admirables De la sierra